¡Hola gente! Soy Kala y estamos de vuelta en Pokémon Unite. O sea, hace algunos días que no me he metido en Pokémon Unite y cuando me he metido he visto que han metido a Azumarill. Así que tengo el dinero suficiente para pillármelo. Me quería coger a otro Pokémon, como por ejemplo a este, pero no sé, es que si no lo puedo probar. Así que... venga, yo creo que me lo voy a pillar y voy a hacer el vídeo pues reaccionando a este Pokémon. Porque si no, no se puede porque no está en modo prueba, pero bueno. ¡Vale, lo tengo! Corto alcance, equilibrado. Vale, dificultad baja. A ver qué tal se me da con este Pokémon en la partida. Tengo miedo, de verdad, tengo miedo. Vale, gente, los objetos que he pillado para ir con Azumarill es cinta fuerte para el ataque, periscopio para el ataque crítico y la cinta Focus para subirnos la defensa. Así que, a ver qué tal. Tengo esperanza sin que sea bueno, si no ha sido la mayor cagada de mi vida, os lo juro. Let's go. Vale, vale, vale. Tengo que ir por el mío de abajo con él, o sea que de locos. Vale, primero me voy a poner la caja. Eh, bueno, lo pillé yo. ¡Qué gordito está! ¡Qué mono! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Toma, tío! Eh, estoy pillando a todos. Lo siento mucho, quiero estar súper leveleado. Porque no entiendo bien este Pokémon. Cuanto más nivel le saque al rival, mejor. No es... Bueno, sí, iba a decir, no es de tan poco alcance, pero sí, sí, tienes que pegarle pegadito. Ni tan mal, ni tan mal, nivel 4 ya, por toda la cara. Eh, no la voy a poder meter. Pero está aquí Ralsh. ¡Eh, Ikramoran! ¿Qué dices? Sí. Ah, vale, me pegó Ralsh. Digo, si Ikramoran ahora atacas a distancia, ¿no? ¡Tío! ¡Qué cerdo! Venga, sí, hasta luego, me piro. Me mató un Kramoran. Ahora tiene que salir el Pokémon de aquí. Perfecto. Otro que me llevo para mí. ¡Bulpis, tío! ¡Qué mío! Claro, tú evolucionas y yo no. Vale, ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo. ¡Vamos! ¡Tío! Pega buenas toñas, ¿eh? Pega buenas toñas. Aún no he matado a ninguno de estos, que es lo que estoy esperando. Cargarme al Ralsh. Le tengo ganas. Creo que será el Ralsh. Sí, ¿no? O Ralsh será el segundo, no tengo ni idea. Vale, yo creo que me voy a poner corbellino. Venga. Me sirve. Es precioso este Pokémon y me hace mucha gracia. Y lo habrán metido ahora por lo del conejo de Pascua, de Duco. ¡Vamos! ¿Te puedes morir? No sé, pregunto, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tío, que no me ralentices! ¡Eh! ¡Muertísimo, muérete! Buenísima, tío. Buenísima. Buenísima. Creo que tengo un nuevo Pokémon favorito. Nada, eso digo siempre. ¿Qué pongo? ¿Cara Antonia o Hidropulso? Hidropulso, para dar buenas toñas. Tío, ha venido el Roboot. ¿Dónde está? Se lo pilló a él. Vale, 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 vale. ¿Qué hacías aquí, cerda? Venga, vamos. Pillarlo, que se coge todo ello ese. ¡Hala, se lo han cogido! ¡Ay! ¡No! Digo, mira, me matan. Yo voy a ir a por Drenna, ¿eh? A ver si me ayudan. No me tendría que haber quitado el otro, ¿eh? Me arrepiento de haberme puesto pistola de agua. Vamos, 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 vamos. Buenísimo. ¡Ay! Se lo ha llevado, se lo ha llevado Hunter. Y si le he dado yo, tío. Ni agrupémonos ni nada, acompañarme. ¡Ah! Quieren ir a por Rotom. Vamos a por Rotom. Vamos a por Rotom de una. ¡Vamos! No llegamos, ¿eh? No llegamos. Y no llegamos, tío. ¡Buenísima! Y el Rotom también para nosotros, ¿qué dices? De menos. En verdad no sé para qué voy por aquí, porque abajo no hay ni Dios y nos lo van a reventar. O sea que voy a meterla aquí y me pido para abajo. Y me pido. ¡Vale! ¡Ataque especial! Lo tengo ya, ¿eh? Vale, no he visto qué ha hecho porque no veía. Vale, me voy a la línea de abajo porque está Cinderace dando por culo. Está Cinderace dando por culo, tío. Ha metido, ¿eh? Ha metido Cinderace. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale, vosotros sois unos cerdos. Vosotros sois unos cerdos. ¡Y me van a matar! No. Maravillosa jugada. Iba a decir, aún no he muerto, pero no quiero hablar mucho porque luego me revienta en la cara a puñetazos. Este equipo me mola. Primero un Drennao y luego el Rotón. De chilo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué haces pegando a mi compañero? Tú, Parguela. Vamos, 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 vamos. Pues yo quiero esta esquina y no la voy a conseguir seguro. El Gengar teatro no lo voy a tener ni de broma. Ni de broma. Vamos, tío, sal ya. Vamos, vamos, vamos. Dale, 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 dale. Gengar, dale, dale, dale. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vamos, muerto, muerto. Muerto. Joder, la que se murió fui yo. Tío, no. Van a meter a Drennao. El Cramoran, equipo. Talonflame, no, vayas a por él, pega. Está empanado. ¿Por qué vamos a...? Están votando para renunciar. ¿Qué dices? Y vamos de locos. Nos la meten. Nos la meten. Nos la meten. No la metieron. Sí, es que soy Dios. De locos. El especial, a ver qué hace. ¿Qué? No sé qué he hecho, eh. Sé que la he matado yo, pero no sé qué he hecho. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Guau, tío! Y aparecen estos cerdos aquí ahora. ¿Qué va? Nada, nada, nada. Huye, 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 huye. Voy a pillar esto, pero es que me tengo que curar. Porque ya vendrán para aquí en nada. Bueno, ya estarán de camino. ¡No, pues se están defendiendo! Raro. Vale. ¿Qué hacía aquí Trevenan? Vamos, va, 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 vamos. Vamos a meter mierda. ¡Nah! ¿Nos va a matar a los dos? Sí, venga, ¿no? De locos. Vamos a matar. Chavalín. Vale, vale. Voy a curarme y ya voy a tirar a por estos. Vale, pilla. Tío, tengo 40 para meter, pero yo creo que no llego. Sí, que sí. Como no me ayuden, el Kramoran me va a reventar la cara. Viene, 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 viene. ¡Compañero, viene Kramoran! Vamos. ¡Emorda! No tiene nombres. Eh, vale. Eh, voy a curarme. Que le viene el búho a este. Bueno, no me viene a mí. El búho no lo ha visto, ¿eh? ¡Parguela! Me lo comí. Vale. Yo creo que para qué vamos a intentar coger al Dreadnaw. Si seguramente... A mitad de que lo... Venga, sí. Si seguramente lo pillen ellos, o a mitad de que lo pillemos, ya sale el Zartos y se nos jodió. Mi compañero también es que es muy lúcido, ¿no? Va ahí a por él solo. Vamos a la zona del medio y dejarlo de chuminada. ¡Vamos! ¡Compañeros, venid aquí! No voy a pegarlo hasta que venga uno. Mínimo. Porque es que si no... Me van a reventar la cara. ¡Vale! Tengo cínderes. Que le pegue, que le pegue, que le pegue, que le pegue. Tú pegale, guapo. Si me lo voy a quedar yo, chaval. ¡Venga ya, que cerdo! ¡Casi me mata! Pero y mis compañeros, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Dime que lo he pillado. ¡Lo he pillado yo, tío de locos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, Nudia, corre, corre, corre! ¡Va! Vaya gilipollas, tío. ¡Joder! Vamos, compañeros, ir a meter. No, no pongan la bandera. Tío, que he pillado a Zartos, ir a meter. ¡Super santo! ¡Corre, vamos! ¡Tío, corre! ¡Bua! Se va a pasar, se va a pasar. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Yo me quedo aquí defendiendo, ¿eh? Me quedo defendiendo aquí porque van a venir ahora con todo. Van a venir ahora con todo. O se van a quedar ahí defendiendo, que también lo veo, ¿vale? Pues voy a ir. ¡Míralo! Es que ¿para qué me he movido? ¿Para qué me he movido? No llego. No llego, no llego, no llego, no llego. Dime que llego. ¡Qué gilipollas! Es que ya sabía yo que no me tenía que mover. Nada, tío. Me llevo a haber esperado. Unos dos segundos más y no lo metía ni de broma. Vale, 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 vale. Este se queda ahí defendiendo, guay. Y ya todos los demás están eliminados, solo del equipo. ¡Cinderace! Buenísimo, tío. Eso es lo que tenía que estar haciendo yo y no coger y irme para meter 25 puntos. 5, 4, 3, 2, 1. Pedazo de partida y pedazo de Pokémon. Voy a empezar a usarlo en Ranked 100%. Porque estaba jugando a Ranked, no sé cómo se llama. La que es una flor. No sé cómo se llama. ¡Por dos puntos! Pues yo sí que no me lo esperaba, eh. Por dos puntos casi perdemos ya. Pero pedazo de partida. Voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que les haya gustado. Si les llegáis, dale a like, vuestro comentario y activad la campanita. ¡Chaito!